Bueno, vamos a continuar porque no sé exactamente dónde lo dejé Sé que tuve que volver para encontrarme... Ah, vale, sí, 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 hoy teníamos que atrapar a Carlitos Hoy la misión era encerrar a Carlitos dentro de la nave Vale, ese soy yo moviéndome, vale A ver, me voy a subir el volumen Voy a oír todo Vale, tengo que cerrar el área de servidores Es decir, no identificada, dice O sea, que está aquí arriba, ¿no? Vale, sí, 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 está ahí arriba Se supone que sí Se supone que ya, al menos el plan es encerrarle No sé si... Si lo vamos a conseguir o no Mierda Vale, espera, es el alien... O sea, es el androide No, 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 no es el androide Venga ¿Me está siguiendo o no? Tengo aquí para esconderme Creo que viene Sí, 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 sí Escóndete, escóndete 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 que viene Sí, 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 sí Le tengo aquí, le tengo aquí Le tengo aquí, le tengo aquí, le tengo aquí Buenas Aeris, buenas noches A ver Mierda ¿Ha entrado en la misma sala que yo? No sé si ha entrado en la misma sala Sí, hostia, sí Sí, 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 sí está en la misma sala Debería intentar ¿Esconderme aquí? ¿Dónde está? Vale, vale Luego... Ahí está, mírale Carlitos Hola, Carlitos Uh Uh Vea Vete, aquí no hay nada que ver Aquí no hay nada que ver Vale, ¿a dónde tengo que ir? Vale, tengo que tirar por la puerta por la que se ha ido el alien ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Va a volver ¡Hostia, sí! Sí, 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 sí ¡Qué pesado! Nuevo objetivo no, si es el objetivo de antes Vale Vale ¡Hostia! ¡Ah! ¿Para qué he salido? ¡Ah! No te veo No ¡No! ¡Ah! ¡No! No, 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 no Eh... Carlitos Vale Vale, hemos asustado a Carlitos Hemos asustado a Carlitos Eso es bueno Hemos asustado a Carlitos Fue el de lanzallamas Mierda Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar cargar ya el lanzallamas Sus grititos son los mejores Dice Venga, vete, vete, vete No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No me ha servido asustar a Carlitos! ¡No me ha servido asustar a Carlitos! ¡Hay que asustarle mejor! ¡Qué susto me ha dado al hijo puta! ¡A ver, a ver, a ver! Espera, espera, espera Espérate Mira, antes No hemos robado a este señor Escóndete aquí Pues yo ya te dije a Eris Que mi idea era pillar todos los resfriados De este año, de momento lo voy cumpliendo Si no me lo pega a mi hija Me lo pega a mi madre Ah, le preguntabas a Buenas, Wubiux ¿Ha caído o ha subido? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero métete dentro Venga, Carlitos Carlitos, el de los huevos fritos Pero vete, que aquí no hay nada que ver No hay nada que ver Y encima el androide es que no hace nada Especial no identificada, dice Mira, Alex, es que está Venga ¿Me estás campeando? Joder, pues Horas Joder, yo te diría que igual unas Diez o así, eh Pero claro, a ver Dependiendo también como lo juegues Yo ahora lo estoy jugando también un poco más A lo loco O sea, más para De tirar para adelante E ir tirando historia Pero si lo haces bien Cogiendo todas las Todas las armas que hay posibles Y esas cosas Al final te lleva más No, está muy guapo, eh Está muy guapo Ahí no me ves, ¿no? A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos a hacer una cosa Tengo una idea Que va a ser la táctica de acero Vamos a ponernos el lanzallamas ¿Vete? Venga, 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 venga Venga, venga, venga Va, venga, venga, venga Salseo, salseo Salseo ¡Hostia, salseo! ¡Ah! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Uf! ¡Perfecto, Jose! Vale A ver, a ver, a ver, a ver Me he metido en un punto Del que no estoy seguro De que pueda salir, eh O sea, tengo ¡Ah! Y encima era Era por el medio Ah, no, tendré que subir Igual arriba ¡Mierda! No te acordarás De dónde estaba, ¿no? ¿Cómo que? Joder ¿Para dónde vas a ir? ¡Ah! Quiero decir ¡Oh, mierda! El alien Pero vete ya Este ya pesado de los huevos Pesado de los huevos ¡Ya! Joder Bueno, podría Intentar quemarle Pero ¿Te vas a ir? ¿A tomar por culo? Venga Se ha ido, se ha ido, se ha ido ¡No! ¡No puedo pasar! Bueno, tengo lanzallama para la emergencia Puerta cerrada Cojonudo Venga Aquí Sintonizador ¡Yey! Buenas noches Este ¡Mierda! Venga Venga, venga, venga Venga Estoy hackeando, estoy hackeando ¡Corre! ¡Hackea más rápido! ¿Cómo le cuesta hackear a la gente? ¡Mierda! ¡Que no, no, no! ¡No quiero entrar ahí! ¡Mierda! Buscar Por el de lanzallamas A ver Tengo algo que hacer por aquí Fue el de lanzallamas ¡Aquí, aquí, aquí! Venga Sintonizador de acceso ¡Hackeemos! ¡Venga ahí! Eh, espera ¿Para dónde tengo que ir? ¿Ricardo? ¿En serio? ¿Para qué estás jugando, Ricardo? ¡Arreglada! ¡Oh, Dios! Lo siento, Libre Lo estoy intentando Su puta madre ¡Ah! Algo Algo ha entrado Algo ha entrado Escapa del Núcleo del servidor ¿Hacia dónde? ¡Ah, vale! ¡Joder! ¿Y hacia dónde escapo? Escapa del núcleo, dice ¡Uf! ¡Uf! A ver ¡Uf! A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que escapar Del núcleo Del servidor Eh Esto me lo dicen Como si fuera Lo más fácil del universo Vale, vale, ya está ¡Sal de ahí, reprimados! Vale, a ver Eh Entonces Tengo que volver Y O sea A section communication Al vestíbulo ¿Y qué tengo que hacer Volver Por aquí Sí, 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 sí Eh Es que esto me pone Un tanto nervocio Un tanto nervocio Guarda, 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 guarda Guarda, guarda Eh, no, 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 no Segunda vez no Ahí está Vale, vale, vale Tenemos guardado Tenemos guardado Eso es bueno Eso es muy Muy bueno Por cierto ¿Qué tal se me oye Con respecto al juego? ¿Qué tal se me oye Con respecto al juego? A ver, tú me vas a hacer algo Voy a llevar el lanzallamas Por si acaso Que de momento Me hace más falta Que el emisor de sonido Vale, vale Es que yo tengo el juego Súper alto Y siempre me parece Cablo bajo Por aquí Ricardo A ver Joder, Ricardo Sí Ah, cojonudo Voy a hacer de cebo Claro que no Coge el ascensor Eh Vale, 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 vale Vale Vale, he sido yo He sido yo No pasa nada No pasa nada Que os asustéis por nada Os asustéis por nada A ver Ah, ah Espérate ¿Esta es amiga? No sé si probar A ver si es amiga O no Si no la disparo Y no es amiga Me mata Si la disparo Y es amiga Me dice que no puedo Matar a mis aliados Y es como si hubiera muerto ¿Eres amiga? Toma A tomar por culo No, 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 no Venga Venga Sí, vosotros haced ruido Si no pasa nada Joder Perdón Por el quemado Me ha matado Me ha matado Vale, vale No es amiga No es amiga Entonces Como no es amiga Como no es amiga Se le puede tratar De otra manera Claro Les he tratado como amigos Y eso No puede ser Vale No vamos a tratarle Como amigos Vale Vale Ricardo Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale Vale, vale Me sigue o no la tía esta He tirado un emisor de sonido Voy a construir otro Sí, me pasa por buena gente Jey Por confiar en la gente Que luego me traiciona Vale O sea, tengo que Bajar al vestíbulo Estíbulo Es esto, ¿no? No No Es en el otro lado Coge el ascensor Pero Entonces ¿Qué es? Arriba Sí, sí Oh Llamadle 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 Me cojo lanzallamas Por si acaso ¿Qué se está liando ahí? Eso ha dolido Dice Ah, vale Es que hay un androide Aquí está el ascensor Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, vale, vale Buena, buena, buena Vamos avanzando Vamos avanzando Si es que no puedo ir De buena gente Al final Confío en la gente Y me traiciona Claro que le zumba Una bala entre ceja y ceja Pero Mmm Estoy en Gemini Waits Necesitamos poner en marcha Esa instalación Tienes que subir En un ascensor de carga Pero no funciona Desde que Sigson Retiró los fondos A Gemini Claro Y lo tienes que hacer tú Vale Vamos a guardar Vale Le estoy huyendo ya por ahí O sea que también El alien De hecho He oído un paso Como si estuviera muy cerca Vamos a ver A ver Recepción Restablece el acceso A distribución Eh Tendré que ir a recepción ¿Dónde está el bicho? No veo a Carlitos Vea Carlitos Vea Salseo Que tengo lanzallamas No puedo acceder a nada Se supone que eso era Ah no Recepción A ver Recepción Estaba por aquí Ah vale No 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 Entonces solo puedo ir Por esta puerta Si 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 Soy el pringao Tío Soy la pringada De la nave No pierdas la puerta No pasará nada Hola Eh Hola A ver Me alegra ver Una cara conocida Ah Si Yo soy Yo soy la que hace todo Seguro que he hecho algo Por ti en algún momento Busca el terminal de control Del sintético Que dejaron al cargo Está en un almacén Más adelante Y por lo que más quieras No hagas ruido No hagas ruido Dice Vale Entonces vamos a No Mierda ¿Eso ha hecho ruido? Mapa A ver el mapa Y Síntesis de minerales Pues vamos Para allá Vale Vale Sí Eso es Cállate A ver Emisor de sonido No Lanzallamas Por si acaso Me pilla Desprevenido Me tengo encima Este juego Este juego Este juego es brutal Es brutal Este juego Y a pesar de los años Que tiene No ha perdido Nada Me parece a mí Es como Laudla Es un juego Que puedes jugar Después de años Y sigue siendo Igual de bueno Vale Lutea 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 No puedo lutear Más Seguro que está Ah Ah Espera Sensores 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 Tengo que desactivar Los sensores Esos Vale 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 a ver a ver Ah mira Ahí está el androide Ahí está el androide Igual ese me lo tengo Que cargar Como que burubú Como que burubú Aquí ni burubú Ni hostias Que me pillan Que Le he oído Buffar al tío Joder Es que le estoy oyendo Me estoy poniendo Los nervios Debería Estar Vale A ver Espera Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Aquí hay una consola De estas A ver Vamos a intentar una cosa Corre 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 Reprograma 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 Mierda No Gires la cámara Venga Señal de la cámara Soldador de plasma He potenciado el soldador Bien 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 Vale Espera Soldador de plasma Y ahora ¿Qué puedo hacer? ¿O qué debería hacer? Vale Tengo que entrar ahí Lanzaría más Por si acaso Venga Al rico salseo Mierda Ha caído por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí Está ahí dentro Está ahí dentro No, no me he perdido 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 ¿A qué especie pertenece? Mierda, está aquí dentro Joder, Carlitos, tú Que estoy resfriado, Carlitos, que estoy resfriado No va a haber tanto que vamos a intercambiar efluvios No, no Mantén, para aguantar la respiración ¡Mierda! ¡No! 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 ¡El cabrón te huele! ¡Te huele, tío! ¡Se ha puesto a olerla! ¡Joder! Vale, venga, vamos directos ¡Joder! ¡Ya, ya, ya! ¡Me ha olido el cabrón! Mierda, no quería recargar Bueno, da igual Ahora, cuando tengo... Vale, tengo 500 en el lanzallamas Espera, ¿y esto? No, no puedo hacer nada ahí ¡Hostia! ¡Bien a todo! ¡Hostia! Aquel cabrón había caído mientras estaba con el... Con el soldador Vale, estamos ya en esta zona Mierda, de aquí puede caer ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Luego va a bear al hijoputa, ¿eh? ¡He tardado mucho! ¡He tardado mucho! ¡He tardado mucho! ¡Esperado a ver si pasaba para el otro lado y se ha dado la vuelta! ¡Ah! ¡Carlitos! ¡Carlitos! La próxima vez le quemo antes La próxima vez le quemo al momento Aquí había foldellano y lanzallamas Ah, ¿no? Cambian cada vez, joder Fold de lanzallamas Vale, ya estamos aquí ¿Qué? ¿A quién ha detectado? Vale Vale, está aquí Está aquí ¿Cuántas veces repetiré esto? Esa es la música de antes, joder Soy un plato ¿Te ha sido ya? ¿Va a tomar por culo? No, no No Sí Venga Al lío, salseo 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 ¿Cómo que... Ya empezamos Quiero tenerte localizado O sea, no localizado a mi lado Está con el tío ese, ¿no? Ahí metido Sí, está con el tío ese ahí metido Vale ¿Cómo lo puedo hacer? Esta vez no espero, ¿eh? No espero Esta vez no espero Está aquí Joder, qué susto me ha dado eso Vale, vale Parece que se ha ido Parece que se ha ido ¿Qué? No Joder ¿Qué ha detectado? ¿Qué ha detectado? Venga Reprograma 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 Venga Cógelo 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 Soldador A ver Vale ¿A que me cae aquí delante? Venga Venga Al lío Al lío Al lío Al lío Al lío Venga Joder Pero no tardes tanto En la animación Vete preparándolo Venga No Apaga la linterna Vale Vale Parece que está lejos Eh, eh Venga No, 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 no ¿Dónde está? No, 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 déjame en paz, déjame en paz Tú no me, tú no me jodas, eh Tú no me jodas, androide Bastante tengo yo con carlitos Vale Vale Ahora ¿Qué tengo? Ah, tengo que pillar la consola del androide Una Dos Venga Venga Venga, venga, venga Serán sistemas, espero Sí Enlace de la instalación restablecido Corriente restablecida a los diferentes locales ¿Dónde están los interruptores automáticos? Veo uno en los laboratorios de análisis El otro está en la sala de descontaminación Claro, y tengo que ir yo Vale A ver O sea, para uno tengo que Volver ¿No? Guay He visto unas escaleras aquí Muy bonitas y preciosas Puerta cerrada Correcto Venga Bájamos Vamos a intentar Llegar al punto de guardado, eh Ah, que hay más cosas aquí Ajá ¿Qué es esto? A ver Punto de guardado Veo ahí Veo ahí punto guardado ¿Dónde estoy? Ah, mira Estoy cerca de uno de los Vamos Vamos, Crowey Vale, Jay Estoy muy nervioso Venga Vale, 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 vale Dame fuel Dame fuel de lanza llamas Vale, supongo que es arriba Por lo que parece Vamos arriba Luego investigamos el resto Oh, que bien Que acogedor Vale, aquí tengo Oh, no, 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 no Es mala gente con todo Tendrás morro a Eris Tendrás morro Soy mala gente con todos Dice Encima de que te he enseñado a Eris Mis más oscuros secretos Perdidos en internet Y además No sé si se me ve Pero Creo que este es el Nicky del escote No estoy seguro Vale, vale, vale Pero Pero métete ¿Qué te pasa? Joder A ver A Eris Me peiné sexy ese día Para ti Ya me viste Ya sabes que Pudo ser sexy Pero ahora la cosa es que Te lo tienes que ganar Te tienes que ganar Que yo esté sexy Venga, venga, venga Venga, venga, venga No sé lo que es el sistema inestable Pero bueno Vale ¿Está por aquí? Vale, o sea Me tengo que meter En el pasillo de mi izquierda ¿No? O sea Que está para entrar aquí Digo yo Carlitos Mírale Hola Carlitos Venga ¿A qué me cae aquí? Mierda Estoy tirando muchas cosas Mis moderadores No ¿Sabes qué pasa? Que encima Mis moderadores Seguramente están tirados En la cama así Con el móvil Y les da mucha pereza Manejar el chat Y realmente Como si vienes aquí A insultarme ¿Qué tengo que hacer aquí? Venga Vale Uy, si te pongo a ti Con lo borde que eres Me quedo sin canal Que encima me entra la gente Venga Que susto Vale No entres aquí Carlitos está cabreado Le tenéis a Carlitos Muy cabreado Venga Venga A joder La ¿Eh? Mierda 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 Tengo que bajar abajo Y lograr guardar Porque ahora tengo que ir A la otra punta De la nave A ver ¿Dónde está aquí Carlitos? Ya Yo tampoco Lo de joder La pavana El Mi pavana No Guarda Guarda a correr. Guarda, 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 como la otra vez. Vale, vale. Dalien, esta vez... Hombre, yo sé lo que significa pavana. Significa que lo que viene a joder a Eris. La pavana. Viene a joder la pavana. Me encanta. Vamos a intentar a ver qué se puede hacer en este ordenador de aquí. Es necesario reiniciar el disyuntor. Vale. Es necesario reiniciar la pavana. Ahí me puedo esconder. Sí, 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 sí. Suena ahí a... Voy al baño a relajarme la pavana. Aquí nos parece una cosa. Lo de... Se está relajando la pereta. O sea, me suena ahí a... Una cosa. Que después de Eris dices que eres un ordinario, Crowey, es que has cambiado, ya no eres el que eras. Vale, vale. Relajar la pereta. Eh... Que yo no te lo explico, que después dices, no, es que... Hostia, espérate. Es que Crowey es un ordinario. Es que así no se puede. Yo ya te expliqué lo que era el helicóptero ruso. Bueno, te lo explico, caraje, realmente. Venga. Venga. Estoy bien a activar el sistema inestable y no sé lo que es. Mira, Eris, luego te voy a pasar un clip de un tío que se está relajando... En el Outlast, un tío que se está relajando la pereta encima de unos cadáveres. Yo no digo nada. Venga, el disyuntor. ¿En cuál me puedo meter? ¿En cuál me puedo meter? Pues vengo por aquí. Algunos lo llaman payaringa. A ver. Pavana, del italiano. Forma vulgar de padobana, tampoco sé lo que es. De padua. Danza española grave y seria. Una danza grave y seria. Y de movimientos pausados. Especie de esclavina que usaron las mujeres. Vale. O sea, Eris ha venido a joder dos cosas. O la esclavina o la danza española grave y seria. Yo, porque al final estoy moviendo la cámara, la tengo enganchada aquí a la cabeza y parece que no me muevo, pero estoy pegando saltos en la habitación. Pero es una danza seria. Es una danza ahí. Una danza como cabreado. Este sitio parece seguro, dice. Mira. Mira que seguro parece. Mira que seguro parece. Guarda partida. Hombre. Dependiendo de quién lo haga y cómo lo haga, una paja puede ser una danza grave y seria. Cinco contra el calvo. Un cinco contra uno. Jalarse la nutria. Bueno, cosas. A ver. Ahora. Vale. Ahora tenemos que volver, entonces. Vale. Teniendo en cuenta la hora que es. Teniendo en cuenta la hora que es y que ya estamos hablando de payaringas, lo que vamos a hacer es darle el besito al alien y lo voy a dejar aquí. Mira, también esa está como yo. A ver. ¿Dónde estás? Vengala, vengala. A la luz de las velas. Ven aquí. Amor mío. Guapo, guapo. Te voy a hacer una payaringa. Sí, Aeris. Estoy cogiendo el siguiente constipado. Esta vez no me la ha pasado mi hija, esta vez me la ha pasado mi madre. La cuestión es que aquí todo el mundo me pasa resfriados. Yo los cojo todos. Pienso coger todos los resfriados de este año. Como Fruta dice, te puedo decir, Wobiux, cuál es mi base de alimentación en la... A ver. Puedo, si quieres, empezar a comer fruta. Lo de las payaringas... A ver, es que es una danza grave y seria y no puedo dejar la danza. O sea, yo soy como... Como Nacho Duato. O sea, yo vivo de la danza grave y seria. La payaringa suena rico. Bueno, allá cada uno. Yo preferiría la fruta, pero bueno. Bueno, chicos, lo voy a dejar aquí. Ya le he dado el besito al alien, ya me he quedado tranquilo y relajado. Como si hubiese bailado una payaringa. Piña, piña y piña. Eso es. Yo solo como piña. Yo soy piñaki. Bueno, chavales, que sus quiero un montón, que gracias por estar ahí y que nos vemos en la siguiente.